El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, presenta a su nueva novia. ¿Quién es Teresa Urquijo y Moreno, 22 años menor que él? Tras las elecciones del 28M, de las que ha salido reforzado con mayoría absoluta, Almeida se ha podido ver por primera vez junto a su pareja, Teresa Urquijo y Moreno, en Plaza de las Ventas el pasado domingo. Teresa está emparentada con la familia real, ya que su abuela es prima del rey Juan Carlos. Su madre, Beatriz Moreno, es hija de Doña Teresa de Borbón, es decir, la hermana del duque de Calabria, Carlos Borbón. La novia de Almeida, de 26 años, ha estudiado en la Universidad Pontificia Comillas y cuenta con un doble grado de Derecho y Administración de Empresas. Ha hecho voluntariado en el área de Hospitalidad de Lourdes, ha trabajado en Filipinas, México y Londres y actualmente es analista de inversión en Merlin Properties, que es una compañía inmobiliaria.